He descubierto que las estrellas se ocultan Mensajes impuros, abandonados por los que tú eres y yo no Somos el que habitan en mi ser Somos el desgabronto de la piel He cobijado la esperanza de volverte eterno Me recordaron que yo también dejé algunas en tu cuerpo Somos el que habitan en mi ser Somos el desgabronto de la piel Siez Siez ¡Gracias! 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 Me imaginé que tus sueños eran igual que los míos y desperté con las manos vacías Le supliqué al viento que no me olvidó pero no me escuchó y me fuiste con lo marido ¡Vocés! Me recuerdan mis pecados ¡Vocés! Escurren por mis venas ¡Vocés! Que no quitan mis recuerdos ¡Vocés! Voces que te llama ¡Suscríbete al canal!